... A Concejo, Concejo Fall se ha convertido en una de las citas más queridas para los palentinos. Este año les podemos disfrutar de nuevo en los San Antolindes. Estamos con el grupo representante de nuestra tierra, con el grupo de danzas Jorge Manrique. Estamos con Alfonso Zapatero y esta señorita de aquí es Arco. Gracias por atendernos antes de esta actuación. Me decía usted, Alfonso, que ya los nervios es algo que no conciben, por lo menos usted, ¿no? Está bastante tranquilo. Son muchos años ya. Ya desde los 17 años que llevamos con estos temas en estos lares ya van pasando. Se tienen, ¿eh? De hecho, cuando improvisas o tienes alguna pieza nueva, como es en este caso, y alguna coreografía, bueno, pues siempre hay un remosguillo. Sí. ¿Está usted desde la fundación del grupo, desde el año 79? Prácticamente, unos pocos años después, porque yo pertenezco, bueno, nací en otra ciudad y a raíz de casarme con una palentina, pues ya me incorporé también al mundo de la danza y me incorporé también al grupo Jorge Manrique. Sí. ¿En la ciudad donde usted vivía, se había interesado también por el folclore, por la danza o le vino aquí en Palencia, se vino aquí en Palencia a este grupo? No, 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 yo estaba, yo estaba en un grupo, se llamaba Arienzo y allí fueron mis comienzos y fue una coincidencia en un festival y una colaboración con el grupo de aquí y de ahí surgió, surgió ya, pues surgió hasta la hija que tengo de 19 años. ¿También aficionada a la danza? Por supuesto, sí, que no falte. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución del grupo desde esos comienzos más o menos que usted conoció? ¿Cómo han ido evolucionando los estudios, los bailes, a qué dirección han seguido? Bueno, la historia sería muy larga de contar. Lógicamente nacemos a raíz de lo que fue la antigua sección femenina de los bailes heredados por ellos, por sus coreógrafos y a partir de ahí, bueno, pues por una evolución de la escena, un estudio de la música, la incorporación de instrumentos de percusión, el gusto por la pandareta de la tierra, el gusto por la dulzaina, bueno, pues va exponiendo en escena elementos que antiguamente y tradicionalmente no se tenían en cuenta. Así que es verdad, pues la teatralización, como haremos hoy, de una especie, un simulacro de una especie de boda, pues antes no se realizaba o era menos frecuente, sí. Se ha interesado ustedes mucho en bucear un poco en el pasado de nuestra danza y no dejar que esas tradiciones se pierdan, ¿no? Por supuesto. Hay expertos, hay expertos en el tema, de los cuales dependemos y deseando que hagan sus publicaciones, pero sí, a modo de aficionados deseamos que hagan esas publicaciones para nosotros reflejar un poquito aquella realidad, aquellas vivencias y aquella forma de entender la música que nosotros ahora llamamos tradicional, pero que era su forma de vivir en aquel momento, lógicamente. Bueno, vemos a una jovencita danzante a su lado. ¿La gente joven siempre se ha ido interesando por este grupo? ¿Han tenido alguna época de crisis o siempre nos hemos interesado por acercarnos al baile tradicional? Tenemos, tenemos crisis. Gracias a Dios, las chicas, las chicas siempre son más aficionadas. Tenemos problemas con los chicos. Lógicamente, a ser bailes mixtos necesitamos de ambos, pero sí que es verdad que las chicas siempre, no sé si por su condición física, tienen muchas más cualidades para el baile que lo que tenemos los hombres. Sí que es verdad, sí, sí. Perdón, perdón, te iba a decir que nosotros tenemos escuela y en esa escuela vamos formando a los futuros bailarines o danzantes. Arco pertenece a esa escuela, ha estado con nosotros y ya poco a poco se ya se ha incorporado con nosotros. Este año ha venido a Murcia y bueno, ya prácticamente una moza más dentro del grupo. Conlleva mucho sacrificio apuntarse a la escuela. Sí, mucho. Hay que compaginar los estudios, hay que compaginar la vida familiar, hay que compaginar sobre todo a estas edades los amigos. Piensa que a edades de los 14 a los 16 años tienen un mundo nuevo a la expectativa de empezar a salir, de conocer gente, de ver qué es lo que está pasando fuera de la familia y claro, nosotros exigimos una constancia, una dedicación, unas horas de ensayo y a veces ahí chocamos un poquito en juventud y disciplina. Arco, no sé si te animas a contarnos, ¿desde qué edad llevas tú bailando? Pues desde muy pequeña, porque además mis padres se casaron así también a la otra edición. Entonces, desde pequeñita, no sé si serían 5 o 6 años. O sea que lo llevabas ya en la sangre, no te lo habían inculcado en casa. Sí. Bueno, y tienen la oportunidad también de, hoy bailan aquí en su tierra, en estos San Antolines, pero tienen la oportunidad también de salir fuera, de viajar mucho, de conocer otras culturas. Sí, gracias a Dios. Esto es de los pocos salicientes o de los grandes salicientes, como quieras ver, que tiene esta actividad cultural. Te comentaba que hace poco hemos estado en Murcia, en los Alcázares, en un festival fantástico. Hemos viajado por más festivales en Murcia. Además, el grupo también se ha desplazado al extranjero. Ha estado en Austria, en Francia, en Portugal. Ha estado en Jordania, en Italia, en Alemania. Sí, te mueves, sí, te mueves, sí. Gracias a Dios te mueves. ¿Alguna reacción sorprendente cuando salimos al extranjero? Sí, generalmente suelen pensar que España es todo toreadores o matadores, toreros, que somos todos sevillanas y que todos sabemos tocar la guitarra. Los estereotipos siempre funcionan. Entonces, cuando te ven hacer este tipo de folclore, te ven tocar las castañuelas, bueno, pues poco a poco, ¿no? Pero es diferente, es muy difícil cambiar los estereotipos y lo que es la imagen tradicional de España. Es como si todos tuviéramos que comer paella, ¿no? No existieran otros platos tan ricos que tenemos aquí. La menestra, la menestra, hay que sacar fuera la menestra. Bueno, sí que me gustaría que valorase un poco este festival, este concejo FOL, esta manera de acercarse un poco, porque lo decía usted que salen fuera, se dan a conocer fuera este baile, nuestras costumbres, pero ¿aquí dentro creen que están lo suficientemente reconocidos? Sí, el Ayuntamiento de Palencia está haciendo una gran labor y una gran aportación económica, porque el despliegue que tenemos es importante. Hay que reconocer que si no fuera por nuestro Ayuntamiento, no se podría realizar. Entonces, bueno, aunque seguimos demandando más cantidad de certámenes FOL, el aumento de la música tradicional, bueno, pues también hay que entender que somos nosotros los representantes los que tenemos que mojarnos un poco y trabajar para ello. Sí que es verdad que nos gustaría que siempre hubiera más y que hubiera a lo mejor menos artistas de pop y que fueran más de FOL, pero tiene que haber cabida para todos. Este es un macro festival dentro de lo que es la ciudad de Palencia. Sí, fantástico. Sí que me gustaría, antes de despedirles, antes de dejarles, que me explicasen un poco la vestimenta, porque me imagino que está bastante estudiada, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en vestimenta, eso te lo tengo que decir, pero bueno, me giro un poquito. Mira, Arco lleva un pañuelo, normalmente la mujer no solía enseñar a esos justillos que son tan típicos, sino que iban más bien tapadas, lleva un collar de coral y otro de piedrecillas con un relicario. Y después lleva una falda y si se levanta un poco, veremos que por debajo lleva otra. Ahora, suele ser esta que lleva amarilla, es de la zona, por lo que tengo entendido, creo, de la zona de Grijota, efectivamente, con un picao típico. Ya debajo llevaría los refajos, llevaría la enagua, los porolos y unas medidas que lleva en morado. Bueno, eso ya son los interiores. Y bueno, si se da la vuelta, veréis el peinado tan bonito que lleva adornado con las horquillas y una gargantilla de perlas que lleva, así, y los pendientes tan bonitos. Arco, todos los palentinos rezamos porque haga buen tiempo, pedimos que haga buen tiempo en San Antolín, pero vosotras con esa vestimenta no sé yo qué desearéis. Se pasa mucho calor. Se pasa calor, pero bueno, una vez ya te acostumbras. Pues muchísimas gracias por atendernos a estos dos representantes del Grupo Jorge Manrique. Que tengan muchísima suerte. Gracias. 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 Y nos traen Aires de la Rioja a este Festival Concejo Foldes de Logroño. Javier y Beatriz nos atienden. Muchísimas gracias. Lo primero. A vosotros, gracias. Bueno, hablábamos antes que habían venido a Palencia hace muchísimos años, me comentaba Javier. Sí, vinimos con otro grupo que había en Logroño y bueno, desde que se formó este no habíamos vuelto a venir. Pero la verdad es que lo hemos pasado muy bien aquí en Palencia. Llevan ya todo el día disfrutando un poco de los San Antolines. Sí, llegamos anoche y bueno, hoy las fiestas, esta mañana el pasacalles que era precioso, había mucha gente además. Y está muy bien y a gusto. Bueno, ¿qué le parece iniciativas como esta de Concejo Foldes de dar a conocer no solo la danza de nuestra tierra, de recuperarla, sino conocer otras tradiciones de otras comunidades? Creo que es lo más fundamental que tenemos en España es las tradiciones y se cuidan muy poco. Hay que cuidarlas más y hacer más festivales de cultura popular. ¿Están muy extendidos estos festivales o no? Porque nosotros lo vemos desde la perspectiva de tener aquí un festival, pero no sabemos si es una cosa extraordinaria o suele ser habitual. Pues mira, hay capitales que sí tienen festival y hay otras que no tienen festival. La verdad es que donde se hace festival acude mucha gente, van muchos grupos también e incluso parece ser que donde ya hay folclore o festivales de este tipo siguen manteniéndolos, que eso es muy importante. Háblenos Javier, si no le importa un poco la historia de este grupo, Aires de la Rioja, ¿en qué año nació? ¿Con qué intenciones? Pues mira, este grupo nació en octubre del año 83, lo que quiere decir que en octubre hacemos 30 años. Empezó siendo un colegio de EGB y ya el grupo del colegio se fue haciendo tan grande que entonces decidimos hacernos asociación y grupo de danzas con otro nombre, no con el del colegio. Y aquí estamos hace 30 años. Y siguen creciendo. Nos comentaba un poco antes el del grupo Jorge Manrique de Palencia, que a veces costaba un poco el relevo generacional, el encontrar personas que siguiesen danzando, yo no sé, en su caso. Bueno, en nuestro caso concretamente hay una cosa que nosotros creo que la mantenemos bastante bien, es los críos. Los críos pequeños son fundamentales. Los medianos ya tienen más problemática, pero intentamos conseguirlos, sobre todo a los medianos, haciendo un grupo de madres. Las madres vienen a bailar y las crías vienen a bailar, claro. Si ven a las madres, vienen los críos. Eso es fundamental. Generación. ¿También cuestan más que entren los niños que las niñas? Sí, sin lugar a dudas. El 80% son niñas y el 20% o menos es niños. Pero bueno, no es lo que hay. Las chicas a bailar y los chicos al fútbol. Eso dicen. Bueno, en su caso, Beatriz, ¿cómo se animó a unirse a esta asociación? Pues nada, yo empecé a bailar en mi pueblo, que es Soto, en Cameros, y Jave me animó para ver si quería bailar en Logroño y empecé y aquí seguimos. Bueno, cuéntanos, háblanos un poco de tu vestimenta, porque claro, los que estamos acostumbrados a la manera tradicional de vestir de las danzas palentinas, pues nos resulta muy diferente, ¿no? Es como más alegre, ¿no? Más fresco. Bueno, pues nada, se compone de las medias, las zapatillas de esparto que van con las tintas rojas enganchadas, debajo llevamos unos pololos, luego llevamos la enagua y luego la falda con las flores. Y luego llevamos dos tintas, otras dos en cada brazo y el pañuelo. Y luego va todo ello almidonado, que es muy importante para que las faldas pues vuelen y se muevan a la vez que bailamos, que es muy importante. Muy bonito, en su caso el traje pasa de generación en generación, lo compran, lo hacen, cada uno más o menos, sí que suele pasar de hermanos o eso, si no se te hace y lo vas manteniendo. Si se cuida bien, se puede mantener. Pues nada, desearles que disfruten ustedes... Ah, perdone. Es un traje de bajadora de Logroño, ¿eh? Que hay diferentes trajes. Sí, porque también tenemos el traje de Serrana, que es más paño, más parecido al de aquí de Palencia. Más no para el verano. Sí, no, no, para el verano no, que da mucha calor. Pero este no, este no da tanta. Pues desearles que disfruten de los San Antolines, no sé si van a quedarse ya, van a aprovechar y quedarse esta noche por aquí. Esta noche nos quedaremos por aquí, disfrutando de Palencia. Pues que disfruten y que disfruten mucho también del público palentino, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Dicen que nació en tierras de Zazuá un rapaz milano que buscaba allí cazar. Su vuelo emprendió con alas de alcotal y surcando las nubes descubrió un palomar y a una bellísima paloma. De blanca nieve parecen sus alas puras, su pico de oro en todo un bello cantar. Vuela inocente remontando las alturas, pone paloma si pierdes tu palomar. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su vuelo atadero, garra de atero quiere clavar. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su vuelo atadero, garra de acero quiere clavar. Vuela, vuela la paloma y no deja de volar. ¡Ay, paloma, que perdiste el rumbo de paloma! Pronto verás, paloma, como el milano, la alcanzará con sus alas de alcotal. Y volarás hiriéndote hacia las nubes porque en tus plumas sus garras quiere clavar. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su vuelo atadero, garra de acero quiere clavar. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su vuelo atadero, garra de acero quiere clavar. ¡Ay, la paloma de nieve que perdió su paloma! Pura sombra estremecida del milano de tatuá. Adiós, paloma de nieve, fueran tus plumas. Un grito de oro en todo un triste cantar. Ya nunca más remontará las alturas porque perdiste, paloma, tu paloma. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su vuelo atadero, garra de acero quiere clavar. La sigue, la persigue, la sigue, sigue la quecha ya. Con su garra de acero clavan sus plumas hasta matar. ¡Gracias por ver el video!